Hola Joel, te cuento que no para hoy sino para el programa subsiguiente como habíamos quedado ayer vi 1985, Argentina 1985 sin entrar en considerando de calidad profesional que es entre buena y muy buena y actoral y guión y cierto toque de humor lo importante es señalar que está bueno que esta película se produzca ahora donde son momentos no iguales pero con algunas similitudes que en el año 1985 es entre democracia o fascismo la opción y hay mucha confusión en la población como la que había en ese momento por lo tanto me parece interesante que se haya hecho, que se haya estrenado y que tenga éxito Bueno, ¿de qué tema nos vas a hablar hoy Joel? No se escucha Estás muteado Joel Sí, ahí está ¿Ahora sí? Sí, sí Sí, perdón Hola Santiago, hola Niceto Un gusto estar de nuevo en Radio Rebelde Y claro, me perdí los primeros segundos que no estaba escuchando Creo que estabas hablando un poco de Argentina 1985 Que más adelante vamos a hablar también sobre eso Pero como lo habíamos anunciado hace 15 días Hoy vamos a hablar de una trilogía de documentales imprescindibles para América Latina Y para el tercer cine que vamos a hablar también un poco a manera de introducción de lo que significa el tercer cine en América Latina Que es la batalla de Chile De Patricio Guzmán ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí, sí Perdón, es que me conecté unos auriculares ahora Bueno Sí, como decía El tercer cine es un movimiento de liberación del cine Para contarle a nuestra audiencia lo que es El primer cine está catalogado como el cine de Hollywood, el cine de consumo, el cine industrial En donde la última vez que hablamos en esta columna también hablamos de todo lo que implica la industria cultural y el cine de Hollywood De que la cultura en realidad no tendría que ser industria Porque en la industria hay intereses económicos Y cuando hay intereses económicos entonces también hay tendencias en el arte y en el cine Pero el tercer cine no es un concepto que me lo haya ahora sacado Sino que en realidad es un concepto de los argentinos Octavio Getino y Pino Solana Quienes hicieron el manifiesto del tercer cine en Cuba en 1968 Ellos hicieron hacia un tercer cine En donde también posicionaron El tercer cine lo que no es El segundo cine es ese cine de autor El cine europeo con temáticas más existenciales Que también está bueno, no digo que las películas sean malas Hay muy buenos directores de autor Pero no tiene que ser... ¿Cómo? La novela francesa Exactamente, como la novela Bogue Después algunos directores muy reconocidos como Berman Pero no termina de ser esa estética que están contando a Europa Están contando cuestiones más existenciales, románticas Que como repito están muy buenas Pero el tercer cine es Latinoamérica Es lo que nos pasa Es lo que... Nuestras problemáticas Entonces contando nuestras historias desde nuestra realidad Se hace con un instrumento político y social Entonces ahí Octavio Getino y Pino Solana Tienen su épica obra Que es la Hora de los Hornos Un documental acerca de la realidad del pueblo argentino De las luchas colectivas, populares Y esto lo traigo a introducción De lo que es el marco, ¿no? De lo que es el tercer cine latinoamericano Después hay muchos otros autores del tercer cine Podemos mencionar también en Bolivia Y a Jorge San Ginés Quien es de los primeros en América Latina En tener películas en el idioma Aymara Otros nombrados también en Cuba Como Humberto Solá, Santiago Álvarez, Julio García Espinosa Tomás Gutiérrez Alea Esta película Memoria del Subdesarrollo Que también es muy recomendable Para entender Cuba Y así se va dando todo un movimiento político En el cine Acá en Argentina también estuvo el grupo de cine Liberación Y cine Militante Que también fue una base Para tener muchas otras líneas De acción política dentro del cine Pero ahora me quiero enfocar A lo que voy a hablar hoy Y es sobre la película La Batalla de Chile Enmarcada en todo este movimiento Que estoy mencionando Que es de Patricio Guzmán Y La Batalla de Chile Es muy particular O sea, la historia De esta trilogía Porque es una trilogía De documentales Tiene Es todo lo que envuelve Más allá de lo textual Que lo podríamos hablar De qué trata la película y todo Es lo contextual La temática Se da En años muy agitados En Chile Como sabemos El golpe de estado En 1973 A Salvador Allende Por parte de la dictadura militar Y de los Estados Unidos Liderada por Augusto Pinochet Entonces Esta trilogía Quisiera mencionar primero De su producción De Patricio Guzmán Él Filmó Todos estos documentales Y En el golpe de estado Lo capturan Y lo Llevan al estadio De fútbol Donde lo torturaron Donde lo tuvieron detenido También después 15 días En la cárcel Y Resulta De que le dio Los rollos De la película A su tío Y su tío Los guardó Bajo un colchón Y Después de que Revisaron la casa No encontraron los rollos Se salvó Se salvaron Esos rollos Los cuales Después En su exilio De De Patricio Guzmán Pudo recuperarlos Y recién Hasta 1996 Es que ya puede Ya puede presentar La trilogía La batalla De Chile Esta trilogía Está compuesta Por La primera parte Que se llama La insurrección De la burguesía Donde comienza En marzo De 1973 Y en las últimas Elecciones Demócrata chilenas Antes del Del derrocamiento De Salvador Allende Y de la dictadura Militar De Finochet Y Y fíjense ustedes Cómo El lenguaje De La dictadura Militar Más bien De la derecha Que apoya El golpe De estado Es el mismo El mismo Correlato Podemos ver En el documental Donde Las personas Están en la calle Diciendo Que viva la libertad Fuera Los comunistas Asquerosos Queremos Queremos libertad Y Es lo mismo Que ahora escuchamos En el 2022 De la derecha Latinoamericana Y esto Habiendo sido En marzo De 1973 Vos decís Claro O sea El relato Siempre ha sido Corto Siempre han sido Frases construidas De la derecha Que no tienen Ningún argumento No tienen Ningún sustento Pero Siempre se repite Y desde ahí Cuando vi el documental Me di cuenta Y empecé Como a sacar Analogías De cómo La violencia En la calle ¿No? De la derecha Que no No hay No hay Digamos Una organización Pareciera No hay un Fundamento Ni siquiera Orden Conceptual Y Siempre con Lo de La amenaza Comunista Y el fantasma Comunista ¿No? Y esto Lo vemos En la insurrección De la burguesía En la primera Parte del Documental Donde también Hay enfrentamientos Entre Entre los Simpatizantes De Salvador Allende Militantes Y la Y la oposición Y la segunda Parte Es el Poder Popular Que esta Se firmó También Durante 1972 Y 73 Donde Ya Hay una Digamos Como decía Gramsci Una guerra De posiciones Porque En Chile La unidad Popular Fue muy Fuerte Y Muy Organizada O sea Yo lo comparo Más o menos Como con Los soviets De En la unión soviética Cuando tenían Los consejos ¿No? Los consejos De fábrica Y este Tipo de organización Porque Podemos ver En Los cordones Industriales Los comités Rurales La La El tipo De organización También de los Almacenes Comunitarios Que Se empiezan A organizar En Chile Y Y después El golpe De estado El golpe De estado Que Patricio Guzmán Lo que hizo Fue como Tener todo Este registro En 1972 Y 73 Después Ordenarlo En esta Digamos En estos Acontecimientos Como fue La lucha Y después El golpe ¿No? Entonces En una parte Sale como En Valparaíso Los militares Empiezan a preparar Y a planificar El golpe De estado Y Y lo que sucede Acá Es que es Apoyado Por un amplio Sector De la clase Media Entonces Cuando crean Un clima De guerra Civil En el país Entonces Ya Ya empieza Como A sentirse Que Que ya Hay un Que se aproxima Una Una guerra Civil ¿No? Y es lo que Las derechas Siempre Hacen Y siempre En los golpes De estado Hay como Una desestabilización Y Tratar De correr Ese poder Popular Haciendo Un clima Construyendo Esa desestabilización Y tirándole la pelota Siempre al pueblo Como Bueno Si hay muertos Es culpa de ustedes ¿No? Entonces Eso es como En lo textual De De lo que De lo que trata Esta Película Y Ahora En el contexto En el que Se Se hizo La película También Es un Digamos En un momento En donde 1968 Ya se había Hecho La obra De los hornos En Argentina Ya se había Hecho El manifiesto Hacia el tercer Cine En Cuba Ya se tenían Muchas otras Experiencias Del cine Y También ya estaba Otro personaje Que quiero mencionar Que es inevitable Para la historia Del Del cine Chileno Que es Miguel Litín Miguel Litín Ya se había Consagrado Como un Cineasta Desde Los sesentas También Y En 1973 Tuvo que salir Del Del País Igual que Patricio Guzmán Hay una Hay un libro Muy bueno De Gabriel García Márquez Que era muy amigo De Gabriel Litín Donde Narra Como volvió Litín En los Ochentas Para Para presentar Su Su obra Llega Disfrazado Llega Porque Pinochet Había hecho Una lista De quienes Si podían Volver Y Litín Estaba en la lista Donde Los que no Podían volver A Chile Igual que Patricio Guzmán Quien se había Ido Para Francia Entonces En todo Este En todo Esto que estaba Ocurriendo En América Latina También En Centroamérica Ya estaba Toda Entrando Las dictaduras Militares Mucho Exilio Pero a la vez También había Mucha solidaridad Con Con las personas Exiliadas Incluso En Europa Por ahí Patricio Guzmán Pudo Conseguir financiamiento Para Editar Las películas Y Después Empezó Como a Como a Presentarla Y ganó Varios Premios Ahora No tengo Bien Toda la lista De los Premios Pero sí De los Premios Más Renombrados De Europa Como el De Florencia El de Marsella Y otros Y otros Grandes Premios A nivel Mundial Incluso Porque La batalla De Chile Por muchos Críticos Está catalogada Como entre Los 10 Mejores documentales En su tiempo En los 70's Entre los 10 Mejores documentales Del mundo Y también Entre las Imprescindibles Del Tercer cine Por supuesto En América Latina Donde Bueno Vos podés ver La historia De Chile O sea Entenderla Lo que pasa Ahora Si uno Más o menos Tiene Idea De lo que Ahora está Ocurriendo En Chile Lo encontrás En cada Fragmento De la película A mí me pasó Cuando la miraba Y decía Bueno Entonces Esta Esta configuración De la unidad Popular La que Está hoy Ha sido Destruida Sistemáticamente La clase Media Sigue Siguió En esa Insurrección En todo El pinochetismo Esa clase Media Se consagró En el relato Entonces Es como Que Esas seis horas Que valen la pena Verlo Para Para entender La La política Chilena Creo que Está muy bueno Alguien me dijo Por ahí Un profesor Un día Entender La política De Chile Es Entender Como la política Para adultos En una En una manera Metafórica ¿No? O sea Vos decís Claro Aquí estamos En un nivel Donde vamos A comprender Un montón De cosas Que pasan En el mundo Recordemos Que Chile Fue el ensayo Neoliberal En 1973 Para todo el mundo Ahí Pasaron Cosas Que después Repercutieron En Todas Las sociedades De América Latina Incluso El neoliberalismo De Margaret Thatcher Y Ronald Reagan No hubiera sido Posible el mismo Sin el escenario De todo el conflicto Chileno Y toda esa Doctrina del shock Como decía Naomi Klein Que ocurrió Que ocurrió En el país Vecino Pero Pero sí Está Es muy recomendable Esta película Que tranquilamente La podemos ver En YouTube Las tres películas Completas Subtituladas Con Una buena calidad De imagen Perdón Y se puede encontrar Ya que muchas veces Mencionamos Algunas películas Que tenemos que decir Bueno Podemos Bajar de torrent Podemos Entrar A Cuevana Podemos buscarla En tal lugar Pero esta película La La ponemos La ponemos En YouTube Y la podemos Y la podemos Ver No sé Cómo voy De tiempo Y ya estamos Por terminar Me gustaría Que digas Una opinión Si es que La viste Dicen Que hizo Un documental Sobre El Chile Actual Y que aparentemente Era Lo hizo Antes de la Elección De la De la Convención Constituyente De Le visito De aprobación Que fue De aprobación Y que Él era muy Como optimista Y lo que no Resultó así Claro Sí, sí Tiene El botón De nácar Si no estoy mal Y tiene Tiene también La otra Ajá Comentarlo Otra vez Incluso se podría Enganchar Con 1985 Porque son 1985 Si bien es una ficción Pero en un punto También sería Una especie De docudrama Claro Claro Sí, sí Porque viste Que ahora Los géneros Cada vez Son Menos puros O sea Esto es documental Esto es ficción Al final de cuentas Todo es documental Y todo es ficción En 1985 También Que Lo que ocurre De que Se cuenta De una manera Universal La historia argentina O sea Quienes por acá Vivimos en Argentina Quienes Se han interesado En la historia argentina Pues lo tienen ¿No? Las militancias O Las personas Dentro de las ciencias sociales Pero lo que tienen Es Lo que tiene el cine En general No solo Esas películas Es de que tiene Una narrativa Y la técnica Para que pueda Ser entendida Universalmente Muchas personas Que yo conocí De Centroamérica Por ejemplo Conocieron Muchas cosas De Argentina Por el secreto De sus ojos Que es una Ficción Pero Ojo ahí también Porque Por ejemplo En el primer cine Ya que estamos Hablando en categorías Hay películas Como Salvando al soldado Ryan Donde cuenta Que Estados Unidos Ganó la Segunda guerra mundial Le hicieron Una encuesta A un grupo De estudiantes Españoles Y el 70% Decía que Estados Unidos Había ganado La segunda guerra mundial Porque vieron Salvando al soldado Ryan Entonces Esto Lo ha hecho Muy bien Hollywood Lo ha usado Como una Maquinaria De propaganda Y un instrumento Que lo toman En cuenta Entonces Todo ese movimiento Del tercer cine Todas esas películas Que entran A la lucha Tendría que ser Un contrapeso Y una contraparte Para contar La realidad ¿No? Desde otro Desde otro lugar Sea ficción Sea documental Porque el audiovisual Es Es muy potente El 80% Del Relato político Está en el audiovisual Bueno Joel La verdad Que lo que decís Obviamente El tema Es la famosa Guerra cultural Claro Que la Perdemos Por lejos Y Y el tema De Estados Unidos El predominio Yo creo que Yo creo que Una de la De los grandes negocios No es solamente La venta de armas Y la apropiación De territorios Y de Y de riqueza De los distintos países Sino que además También Es a través De cine Porque Todos Hemos Quien no ha visto Cientos de películas De Vietnam Cientos de películas Con respecto a Al Qaeda Con esto Con lo otro Y es Es la historia De siempre Y eso que vos decís De soldado Ryan Pero claro El mundo El mundo cree que La segunda guerra mundial La ganó Estados Unidos No tiene nada que ver Pero es Es lo que nos han vendido Incluso La propaganda De su bandera Cosa que nosotros Acá Hasta en lo personal Por ahí Pareciera ser Que se esconde Muchísimas gracias Buenísimo Para mencionar Bueno El 20 de octubre Para mencionar Es la revolución De Guatemala De Jacobo Arbenz Octubre Que es el mes De las revoluciones Y esta película De 1985 Tiene mucho que ver Porque Lo que pasó acá También pasó allá Así que estaremos Hablando un poco Bueno Les agradezco mucho Nos saludamos Suerte Y gracias